En Talleres fue cuando mi representante me comentó que estaba en Talleres, ni siquiera lo dudé, le dije que sí, que le mande para adelante porque es un gran club, creció mucho y bueno, nada, y viene a Talleres porque me gusta también. Pablo Oliver y Canal 12. Lautaro, bueno, ¿qué expectativas tenés? Digo, ganas de jugar, sabés que podés alternar o no, bueno, eso, ¿qué expectativas manejás? Y por otro lado, ¿con qué te encontraste en el plantel? Con mucha expectativa, con ganas, sí, obvio, siempre, siempre tenemos ganas de jugar, también al que le toque apoyar de donde sea, también tengo muchas ganas, muchas ilusiones de jugar, entrar al Kempe y jugar también, pero eso con tranquilidad y día a día y trabajando, trabajando mucho. ¿Con el grupo, digo, el plantel? Con el grupo, bien, bien, también, ahí ya varios conocía, también a Sosa, lo conocía y que entrenó conmigo en Nanus, pero bien, el grupo me trató muy bien, también el cuerpo técnico muy bien, así que eso del primer día te hace muy bien también porque sé que tengo el apoyo de todos ellos.